Vamos a retomar en vivo y en directo a través de las pantallas de Castro Municipio TV lo que son las faenas de campesinas. Comienza a esta hora a hacer la muestra a los visitantes de lo que es la Maja de Manzana Avara por la comunidad de Yaullao. Junto a la cámara de Jorge Soto nos vamos a desplazar justamente hasta este punto para que podamos tener... Permiso, buenas tardes. Entonces, cómo es el proceso de la Maja de Manzana, la usanza antigua que es Avara. Hace pocos minutos se hizo la Maja de Manzana pero con motor. Y acá vamos a ir a la usanza antigua de lo que se realizaba justamente en las faenas campesinas para extraer este rico jugo de chicha de manzana fresquita, dulce. Ahí nos van a estar comentando en un momento más cómo es este proceso. Y saludamos también aquí a nuestro invitado. Hola, ¿qué tal? Hola, un Claudio Cota. Un gusto de saludarlo, amigo mío. Ahí vamos a mostrar entonces a quien nos acompaña. ¿Que se pueda presentar? Sí, yo soy Daniel Arteaga de la Junta de Vecinos de Yaullao. Bueno, ¿qué es lo que vamos a poder apreciar ahora? Mire, aquí empezamos nosotros por cosechar la manzana, después lo colocamos en el hornajo que se llama el palo este que está de hueco y después lo agarramos a palo. Para molerlo le corremos vara. A la usanza antigua. A la usanza antigua y hacemos participar a todo el público. Bien, lo dejamos entonces para quien nos haga la muestra. Ahí viene el otro proceso. ¿Qué tipo de manzana tiene que ser? Esta es una manzana rosa porque es más blanda para correrle varas. Y sale más jugo, ¿no? Sí, sale más jugo, sí. Ya, muy bien. Lo dejamos entonces. Vamos a seguir conversando para quien nos pueda ir comentando lo que es esta maja de manzana a vara. Aquí hay que tener ñeque, hay que tener fuerza para poder realizar este proceso que se hacía en el sector rural de nuestra provincia, de nuestra comuna. Y la comunidad de Yaullao siempre ha hecho esta muestra para que los visitantes conozcan lo que se hacía justamente un fin de semana donde se reunían los familiares, se reunía la comunidad para desarrollar el proceso de la maja de manzana. Ahí se reunían en alguna de las casas y llevaban ellos mismos sus sacos de manzana para que comience a hacer este proceso y poder también envasar la chicha. La chicha sale en este proceso dulce y luego después se trasvasijaba a lo que son los bidones que actualmente se utilizan. Antes se hacían estas pipas de madera y ahí dejaban fermentar. Y al pasar el tiempo eso ya iría tomando un sabor diferente. Ahí tenemos la imagen de los visitantes que van a estar justamente practicando, realizando. ¿Recordando los nuevos tiempos? Muy bien, vivo en La Serena. ¿De La Serena? Sí, de La Serena. Pero mi origen es de acá. Ah, muy bien. Eso lo hacíamos con mi padre, que me va a descansar. ¿De dónde usted? De Huicha, pero yo me fui a casa de los 13 años que salí de mi casa y vuelvo cada dos años, he vuelto ahora, pero esto lo hacíamos la primera parte que hacíamos y después la otra parte de allá. Ah, sí, vos. Y lo hacíamos, cabros chicos, no crecimos tanto, pero... Del sector de Huicha. Después vamos a conversar con ella para que nos cuente un poco también esta historia familiar y debe ser un momento muy especial. Lo hacía mi padre, lo dice con mucha emoción, porque es lo que se realizaba en el campo y era una tradición familiar. Y ahí todos participaban, los hijos, los nietos, los abuelos, los padres y las familias completas que estaban presentes en ese momento. Era un hito importante cuando se hablaba de la Maja de Manzana, porque se buscaba una fecha especial para poder desarrollar la Maja de Manzana y hoy día estamos viendo lo que representa justamente este momento. Tenemos acá a uno de nuestros invitados, si nos puede acompañar una celebridad del sector de Yaullao. Y primero que todo, para mí, un honor poder conversar con usted en esta ocasión. Hola, hola. Qué gusto de verlo a ustedes, porque se comunican tan bien con la provincia. La que gusta escuchar en mi televisor, el número 92, 95 son ustedes. Así es. Feliz estar aquí en la isla, cumpliendo más de 20 años corriendo palo acá. Corriendo palo todavía. Pasándolo bien, claro, y la comunidad acá es muy unida. Y muy feliz, porque aquí se goza, se aprende y se convive mucho con la gente. Bueno, para nuestra teleaudiencia que nos está viendo en distintas partes del país, también del extranjero, que se pueda presentar en esta oportunidad. Mire, yo llegué aquí a la isla a vivir el año 79, a trabajar en una escuela. Yo trabajaba en Valdivia, la escuela normal. La cerraron, después seguimos trabajando en la universidad austral. Pero ese tiempo era tiempo político, que era muy molesto. Y a mí, cuando me ofrecieron venir aquí a la isla, me dijeron mil amores. Y siempre he dicho, en el continente, aquí en la isla se vive, y se vive feliz. En el continente, desgraciadamente, se sobrevive. Ahora, en ese sentido, ¿qué representa para usted la comunidad de Yaullao? La comunidad de Yaullao, siempre he dicho, es la capital de Castro, porque es la parte que queda más cerca. Y tenemos mucha convivencia, sobre todo con las autoridades que nos ayudan. Y prácticamente, como queda tan cerquita, son cuatro kilómetros de cerca. Uno, somos actualmente, hasta donde empieza el camino que lleva a nuestra sede meditinaria, hasta ahí Yaullao es urbano. ¿Su nombre, don? Don Marcos Arredondo y Contreras, mi madre. Don Marcos, ¿qué representa para usted la maja? En su esencia, en lo que estamos viendo, a la usanza antigua. Ya, la palabra maja viene del pueblo majar. Y majar, si uno busca la diccionaria, significa moler. O sea, majar manzana es moler la manzana. Por eso se llama la maja de Yaullao, porque en Yaullao empezó, ahora en Chonchi también están imitándolo. Y es bonito porque esta es la parte más antigua, como se hacía la chicha. Bueno, hablemos del proceso como tal. Aquí hay un madero especial para poder desarrollar la maja. Ese tiene de nombre hornajo. 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 Ahí mostramos, Jorjito. El hornajo, que es esta madera, este tronco. De coigüe. De coigüe. Agüecado hacia el medio. Y se le dice hornajo, porque es grande. Con D, de hornajo. Es parecido a eso, pero más chico. Y cubierto por los lados, de comer a los chanchos. Ah, bien. Esa es la diferencia que hay. Esa es la diferencia. ¿Qué tipo de manzana es la que estamos viendo en este momento? Desgraciadamente, aquí en la isla nos sirvió manzana. Y tuvimos que comprar manzana en el continente. Pero es manzana dulce. Tiene que ser manzana dulce. De esta es la que encontramos. Y es mejor que sea dulce, porque después de unos 10 días ya empieza a fermentar. Y ya a los 15 días se transforma en chicha. Si le pregunto, ¿qué representa por usted también el Festival Costumbrista de Castro? Y poder tener esta oportunidad de entregar estos conocimientos a los miles de visitantes que llegan. Yo cuando recién llegué a la isla, uno llega desconociendo. Cree que conoce la isla porque ha estado en Quellono, ha estado en Ancud. En cambio, donde se vive verdaderamente la vida de Chilota es la isla chica. En Alao, en Apiao, en Gingua, todas esas partes hay que recorrerlo. Y ahí la gente para eso es lo normal, al antiguo hacer esto, porque no todos tienen motor. Exactamente. Y entonces estos festivales lo que es lindo es que demuestra cómo es la vida cotidiana del Chilote. Ahora, luego de este proceso de moler la manzana con las varas, ¿a qué pasamos después? Después que se muele, se echa en estos canatos especiales, se llena con toda la manzana molida. Y una vez que están llenas, son dos, se pone debajo de acá, ahí se pone llenita, debajo de la prensa. ¿De la prensa? ¿Esto es la prensa? Es la prensa, que está compuesta por este tornillo que se llama usillo y es la tuerca de madera. Y al apretar... ¿Cuántos años data más o menos esta? Mira, ¿cuántos años tiene? Más o menos aproximadamente. A ver, yo estoy aquí en la isla, tiene más de 50 años. Más de 50 años ya. ¿Más de 50 años? Dándole duro, claro. Y este es uno de los autores, este maestro, para mover esto cuesta mucho, pero es de larga duración. Muy bueno. Ya está viejito, Ibonia, pero está bueno. Y luego va a esta pipa, ¿podemos decirlo? ¿Mitad de pipa? Sí, tinaja le decimos. Tinaja, ¿ya? Y aquí tiene este canastillo que sirve para que vaya colándose bien. ¿Y salió una de las... ¿Cómo? Me olvidé. ¿Dónde está la de las... Señora, ¿de dónde usted? Sí, consultemos una de las... ¿Se llama el... Igual, igual, en la zona que lo pasó más tarde. El chaiwe. El chaiwe. El chaiwe se llama, es decir, el colador, porque todo lo que va cayendo por ahí... Todo lo que va cayendo acá pasa por ese canastillo. Después le sacamos este palo, se saca ahí y ahí empezamos el proceso de hacer la chicha. Este es el proceso que podemos decir que data de muchas generaciones lo que se hacía. Esto hace más de 50 años que se hacía así la chicha. A puro palo nomás. Para eso se juntaba la familia en alguna fecha especial y se armaba todo un encuentro. Lo que antes llamaban las mingas, o también se llamaba el medán, que el medán es una actividad chiruata que muy pocos no lo conocen. Todos hemos escuchado hablar de la minga. Se junta la gente para algo. Pero el medán, la palabra no dice a mí, medán. Yo quiero hacer un cerco e invito a un medán. Entonces la gente sin crimen, yo voy a cooperar con 10 varas, con los estacones. Yo voy a cooperar con tantos metros de alambre. Entonces yo lo voy a dar a la persona, es el famoso medán. Entonces yo hago medán de estaca. Si estoy haciendo una casa, puedo hacer medán de clavo, medán de madera, en fin. Pero ese es muy antiguo y ya no se usa ya. Pero son lindos recuerdos. Es lindos recuerdos. Yo alcancé a vivir en Apeago y estuve yo en un medán. Claro que ahí después uno va a mirarnos y lo que más me da es el escopete. Muy bien. Le agradezco. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Un tremendo placer. A mí también lo es. Vamos a seguir mostrando con Jorge justamente lo que está ocurriendo en esta oportunidad. Ahí está viendo ya parte de lo que es este proceso. Vamos a preguntarle a los visitantes a esta hora que están viendo este proceso. Y queremos consultar también respecto a ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, pregúntale. Vamos a empezar a preguntar por acá. ¿Cómo le va su nombre? Buenas tardes, Rosa. Rosita, ¿de dónde viene usted? De acá, de Castro. ¿Le gusta este proceso? ¿Le trae algún tipo de recuerdo? Sí. ¿Qué se le viene a la mente? Mis abuelos me acaban de así. ¿Los abuelos? Sí. ¿Se emociona el querido amigo? Sí, pues. Ahí está el recuerdo vivo también de ellos. De las cosas que se hacían antes. ¿Y qué bueno que se pueda mostrar ahora a las nuevas generaciones? Bien, muy bien. Porque mucha gente no conoce lo que se hacía la gente antigua antes. De verdad. La felicito. Muchas gracias. Y permítame un besito. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, vamos a continuar. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Cecilia. ¿De dónde viene Cecilia? De la Florida. ¿De la Florida? Sí. Bueno, primera vez que viene a Chiloé. ¿Con quién? ¿Con quién? Ando con Sayonara, ella primera vez. Ah, hola. ¿Y también? ¿Quién más? Y Cecilia. Ambas. Y andamos en un turismo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bonito, hermoso el lugar. Mira, recordar tradiciones que los abuelos nos contaban. Entonces, muy hermoso el lugar. La isla, muy linda. ¿Cómo lo han gozado acá en el Festival Cotumbrista? Mira, hoy día llegamos hace poco, no mucho, pero bonito. Mucha artesanía, bonito. Mucha gastronomía, que tú nos... ¿Ha comido algo ya, o no? Sí, nos servimos algo. ¿Con qué? Calzones rotos y de ahí vamos a servirnos algo de menú. De menú, para todos los gustos. Sí, de todas maneras, rico. Cuando vemos este proceso, como lo decía usted, es bonito mantener estas tradiciones y que nuestra gente también conozca lo que se hacía antiguamente, ¿no? Sí, yo creo que era muy sacrificado antes, como trabajaba la gente, como lo hacían. ¿Puro Ñeque nomás? Eso, claro, puro Ñeque, justamente. Sí, pero muy bueno, muy bonito. Muy bien. Sí, estamos como enamorándonos de acá. Muy lindo. Bueno, que les vaya muy bien. Igualmente. Y disfruten también su estadía. ¿Y qué canal son? Castro Municipio TV, canal local. Espero que nos ven desde Concepción Acoyay, que hasta ahora estamos en vivo y en directo para compartir también. Y pueden ver la entrevista ahí en nuestro Facebook, Castro Municipio TV. Ah, ya, ok. Así que, ¿algún salud para alguien especial a esta hora? Sí, para la familia y para todos los que andan con nosotros. Sí. Y el grupo. También para mi mamá, mi hermana, todo. Un gusto, ah. Castro Municipio TV en el Facebook. Ahí vamos a estar también. ¿Y usted también anda de viaje? Sí, andamos juntas. Ah, bueno, ¿qué le ha parecido el lugar, el parque? Sí, bonito, bonito, sí. Bien, te hacía mucho tiempo que quería yo ya conocer para acá. ¿El sueño cumplido? Ahora se cumplió el sueño, ya sí. Ah, qué lindo. Ya será el último viaje a lo mejor, pues no sé. Pero lo está disfrutando. Sí, a concho. Como se merece, ¿no? A concho, sí. Y mejor aún ver cómo se hacía la chicha acá. Sí. ¿Aprobamos la chicha en alguna oportunidad? No. Bueno, después van a probar la chichita, lo que sale ahí después de ese proceso. Es un manjar, chiquilla. Les digo al tiro. Ay, Dios. Un gusto. Que le vaya bonito. Y disfrute de su estadía y a disfrutar de la vida. Ya está, pues eso lo vamos a hacer ahora. Muy bien, gracias. Que estén bien, chiquilla. Muchas gracias. Uy, no más quedas por acá. Sí, van a estar ya. Bueno, aquí ya están llenando entonces los canastres. Los canastillos para que luego pase a la prensa y de ahí ya comience a generar la fuerza para generar la extracción del jugo de la manzana. Oye, vamos a seguir, hasta ahora estamos en vivo y en directo a través de Castro, Municipio TV, viendo en directo lo que hacían nuestros antepasados. Como lo decía una persona que estaba acá, vengo a recordar lo que hacíamos con mi papá en Huicha. Y esos son los momentos que sin duda nos marcan a todos nosotros. Y aquí tenemos ya los envases con la chichita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Yasmin. Bueno, ¿cómo ha estado la venta? Cuéntanos. Bueno, lenta, pero por ahí va. ¿Hace cuánto tiempo que formas parte del trabajo del sector de Yau Yau? Estoy hace como tres años colaborando con mi papá y cuando era niña también. ¿Qué representa para ti tu padre primero? Bueno, es una muy linda tradición. Me siento muy orgullosa de seguir esto y ojalá se mantenga porque cada vez vemos que hay menos gente. Entonces, como que van quedando dos o tres personas los que primeros estaban en la organización. Así que nosotros como hijos, nietos, colaborar, seguir en lo mismo. Bien, nietos. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, soy Felipe. Estar en esta presentación para el público, para los visitantes de La Maja de Manzana, me imagino que también es un orgullo familiar. Sí, así es, la verdad. Muy bien. ¿Cuál es tu rol dentro de lo que es este trabajo? Es variado. Pero ahora mismo estoy como contando y quizás al rato pase por allá a buscar botellas. Muy bien, pues. ¿Todo listo y dispuesto para la venta igual? Claro. ¿A cuánto la botella? La botella está a dos mil, los vasos están a mil y esta botella grande creo que está como a cuatro mil. Ah, perfecto. Bueno, ahí para todos los gustos. Que estén muy bien, los felicito. Gracias, gracias. Bueno, no sé si vamos al estudio, chiquillos. Quedó atentos a esta hora. Vamos al estudio. Ahí, la foto va para que... Atento, perfecto. Jorge, nos quedamos con esta imagen, junto a Jorge Soto, acá con nuestros invitados en esta oportunidad, quienes están convocados a mostrar la maja de manzana en el parque municipal. Faenas Campesinas se van a estar desarrollando durante esta última jornada del Festival Contumbrista, el único, grande y nuestro, el más grande del sur de nuestro país. Por último, me voy a despedir acá con quien forma parte también de este trabajo. ¿Cuál es el mensaje para nuestra gente? Mire, para la juventud especialmente, que no nos dejemos morir, esta es una tradición que nosotros llevamos muchos años. Pero vemos que la juventud nos interesa en estas cosas y nosotros ya estamos, para qué decir, ya estamos en edad de que venga un recambio. Pero la juventud no se interesa en esto. ¿Y qué es lo que representa para usted la maja de manzana? La maja de manzana representa mucho, porque nosotros estamos conservando lo que eran nuestros antepasados. Es algo que lo llevamos en el alma, porque nuestros abuelos, nuestros padres, todos hicieron esto. Y nosotros no podemos dejarlo que se pierda. Sería muchísimo que se pierda. Muy bien, muchas gracias por permitirnos primero estar acá en su espacio y poder mostrar también a toda nuestra gente a través de Castro Municipio TV en esta transmisión especial junto a nuestra gente en el parque municipal. Gracias a ustedes y que nunca dejen de difundir estas cosas porque no se debería perder estas tradiciones. Es una tradición muy hermosa. Le agradezco. Venga por acá, su compañero, don Marco, venga por acá, por favor, para que nos despidamos también en esta oportunidad acá, desde este lugar espectacular, maravilloso. Don Marco, nuevamente un honor poder conversar con usted. Muchas gracias, hijito. Ojalá que Dios me debía poder llegar a los 90. Me queda poquito ya. ¿Estamos cerca? Sí, sí, dos años faltan. Dos añitos faltan. Sí, va a llegar acá. ¿Y por acá cómo estamos? No, yo tengo 68. Estamos en el dolor de la vida, pues. Y con la chicha mejor todavía. Después de un tiempo, oye, por último, después de un tiempo de la chicha dulce, ¿cuándo ya se pone fuertona ya? Después de 15 días ya empieza a enfortar. ¿15 días después? Sí. Pero de aquí 5 días empieza a hervir la chicha ya y de ahí en 15 días ya tiene alcohol. ¿Ya sigue conversando con el cayón? Muy bien, ahí estamos entonces. Y bueno, con lo que se trajo hace algún momento, pueden venir a comprar, a disfrutar de la rica chicha dulce. Está disponible la chicha. Sí, todavía está disponible. Así que vamos a volver rápidamente. No, de todas maneras. Ahí vamos a estar en un momento más probando ahí un poquito cómo quedó este rico jugo de manzana. ¿Vamos? ¿Ah? ¿Vamos a probarla? Ya. A ver, vamos a probarla. De aquí nos vamos a probar. Jorge, ¿también? ¿Vamos a probar también? Entonces hay un poquito de la rica chicha. Sí, ese nosotros lo conocemos mucho. No. Bueno. Es fría porque está con nosotros en Yauyó, confinado Bombito, por eso lo tenemos en nuestra mente, nos olvidamos. A la salud de todos nuestros televidentes para que vengan al parque municipal. Bombito era uno más. Volvemos. El vecino de Yauyó. Sin duda. Un lindo recuerdo de Bombito. Huguito Sandoval. El muy querido Bombito en Yauyó, nosotros lo echamos mucho de menos. Siempre nos acompaña Bombito en todas las actividades, también lo tenemos siempre presente. Nosotros casi. Muchas gracias.